Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo por estos seminarios. Hoy tenemos la visita de Andrés Lloret. Él es un experto en recursos geotérmicos con 10 años de experiencia en la formulación de proyectos para el uso de energías alternativas e implementación de criterios de eficiencia energética en el sector público. Es ingeniero de producción industrial, obtuvo su maestría en energías renovables en la Universidad de Erremitz de Australia y realizó especialización en la utilización de recursos geotérmicos en Islandia. Actualmente se desempeña el cargo de investigador en geotérmica superficial y en el uso directo en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Es investigador principal en los proyectos de cooperación internacional y cuenta con varias publicaciones en medios científicos. Trabaja en el Instituto de Investigación Geológica y Energético de Ecuador. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros a Andrés, así que sin más, le doy la palabra y lo fijo con él. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder presentar en este día este tema interesante que lo he venido estudiando ya desde hace algún tiempo y quisiera compartirlo con ustedes. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Espérame un segundo nada más. Listo. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, claro, como les comentaba, el día de hoy les voy a hablar sobre este tema que, como les decía, lo he trabajado desde hace algunos años mientras empecé a ser miembro del Future Energy Leaders y del programa del Consejo Mundial de Energía, ¿no? Y siempre me llamó la atención. Ahora voy a tratar, ¿cómo voy? Quiero proceder esta tarde. Quiero hacer una presentación un poco, tratar de ser un poco concisa, un poco rápida, porque este es un tema muy debatible. Hay muchos argumentos, hay muchas situaciones que pueden ser debatibles y pues mi intención es poder abrir esto después del panel y tratar de entablar una conversación, una discusión sobre algunos temas. Es un tema muy transversal en ciertos aspectos y pues nada, espero también que pueda ser interesante para ustedes y que puedan participar también más adelante. Entonces, como les decía, el tema de hoy es la integración energética como motor de recuperación económica regional post-COVID-19 en América Latina y el Caribe. Un poco para entender esto, América Latina y el Caribe siempre se han visto más afectada desde una posición muy desfavorable con respecto a otras regiones del mundo, ¿no? Es cierto que la pandemia del COVID-19 ha agravado en los principales desafíos estructurales de la región latinoamericana, ¿no? Específicamente en temas de desigualdad y vulnerabilidad social, en temas de sostenibilidad ambiental, en riesgo y otros aspectos que han ocasionado que la región frente a otras regiones del mundo avance de una manera mucho más lenta, ¿no? Además, la pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de valor mundiales que han sido un poco el principal canal de transmisión de los efectos económicos de la crisis del COVID en el comercio mundial, ¿no? Desde ese sentido, las restricciones impuestas, por ejemplo, por China en enero de 2020 durante el confinamiento temporal en la provincia esta de Hubei y el cierre de las fronteras del país provocaron la suspensión de las exportaciones de insumos en sectores como la automotriz, la electrónica, el farmacéutico y suministro de médicos en general, ¿no? Por lo tanto, esto impactó de forma directa en la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? También decir que estos efectos como la pobreza extrema, o sea, la pobreza extrema un poco se incrementaron de sobremanera en la región, ¿no? Y las transferencias, sin las transferencias gubernamentales para mitigar la pérdida de ingresos laborales el índice de Guinea, que es un indicador habría aumentado un 5.6% respecto a 2019 y en lugar solamente se incrementó un 2.9% en la región, ¿no? Entonces, yo creo que Latinoamérica y el Caribe fue muy efectiva en adoptar mecanismos para frenar este impacto del COVID en la región, ¿no? Ahora, es interesante ver cómo estuvo la región antes cómo era el escenario de la región en una época pre-pandemia, ¿no? Entonces, espérame un segundo nada más, esto, ya. Entonces, es interesante ver que la combinación de varios factores causó un desempeño económico en la región durante los últimos cuatro años previos al 2020, en donde las condiciones externas estuvieron marcadas por las fluctuaciones de los precios de las materias primas, en principio, y también una desaceleración del crecimiento acompañada de un enriquecimiento financiero y aumento en temas de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, ¿no? En ese momento, América Latina y el Caribe acumulaban casi siete años de bajo crecimiento con un promedio de aumento de alrededor del 0.4% del PIB entre 2014 y 2019, ¿no? Entonces, en esa época, el comercio mundial entró en un proceso de desaceleración en 2018 y se preveía una disminución ligera hasta finales de 2020, ¿no? Y adicional a esto, es importante mencionar que los flujos sin precedentes en los flujos de migración sin precedentes intrarregionales entre, sobre todo, de parte de Venezuela y de América Central, esto colocó un peso adicional en los países vecinos y sus economías, ¿no? A pesar de todos estos factores, se esperaba en su momento que las perspectivas macroeconómicas para la región mejoraran en 2020, convergiendo en unas tasas de crecimiento dentro de un 2 y un 3%, según lo anunciaba Cepal y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sin embargo, esto no ocurrió. América Latina y el Caribe enfrentó la pandemia desde una posición más débil que el resto del mundo, como les mencionaba antes, y también esto ocasionó que los impactos negativos de la pandemia estuvieron presentes en casi la totalidad de los sectores de la economía regional, ¿no? En específico, estamos hablando del turismo, la hotelería, la gastronomía, el comercio, los servicios, la industria automotriz, energética, textil, etcétera, fueron los sectores más afectados por la irrupción del COVID en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Adicional a esto, pues, la dependencia que tenía la región de la producción internacional y de su débil integración regional quedaron en evidencia como consecuencia de las disrupciones sin precedentes causadas por el tema de la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, como vemos, de un esperado crecimiento del 3% en la región para 2020 ocasionó lo contrario y la región y la mayoría de países que la integran tuvieron un decrecimiento o una contracción en el Producto Interno Bruto de niveles de hasta casi el 10%, ¿no? Bueno, si vamos como Venezuela, bueno, hasta el 30% en la situación económica, pero en promedio hubo una contracción muy importante en términos de crecimiento en la región y esto indica que para recién el 2021 se esperaba superar esto como resultado de los programas de vacunación en la región, ¿no? Sin embargo, este nivel de recuperación en relación con las economías más avanzadas pues estábamos muy por debajo, ¿no? A nivel de cómo las otras economías en otras regiones del mundo pues iban a superar este tema, ¿no? Y esto ocasionó que la contracción o que recién se espere que para 2023 o 2024 se retorne nuevamente a los niveles de crecimiento económico pre-pandemia entonces es una situación realmente compleja para la región en estos momentos, ¿no? Igual, bueno es preciso mencionar que en términos de exportación de intercambio intrarregional la región tiene un desempeño muy pobre, ¿no? A pesar de los numerosos acuerdos comerciales intrarregionales América Latina y el Caribe tiene uno de los niveles más bajos de comercio interregional del mundo, ¿no? Apenas el 13% de sus exportaciones se quedan dentro de la región o se quedarán dentro de la región en 2020 y esa proporción ha ido disminuyendo constantemente desde el 2014 como vemos en este gráfico, ¿no? Entonces la situación claramente o salió a la luz claramente que el tema del COVID irrumpió directamente en temas de o empeoró la situación de exportación o de intercambio intrarregional en la región Ahora para reforzar esto en el tema o darle un enfoque en el tema energético regional podemos ver claramente que la caída de estos niveles de actividad en la economía tuvo un impacto en el consumo de energía, ¿no? Entonces la mayoría de países a medida que se implementaron las medidas preventivas pues vieron reducido el consumo de energía dentro de su población sobre todo en los sectores industrial y comercial esta demanda esta disminución sobre todo estaba en el 6 y el 30% en ocasionado en este tema de los sectores de despacho de energía y claramente el sector transporte también fue otro de los que se vio seriamente afectados por este confinamiento domiciliario y como uno de los sectores que más energía consume pues tuvo un impacto también en el tema de precios de petróleo en la región los efectos acumulados de la pandemia también esto tuvo un impacto directo en el financiamiento de proyectos ¿por qué? porque los organismos y los gobiernos tuvieron que destinar parte de los fondos para la inversión de proyectos energéticos en medidas que combatan el tema del COVID-19 en la región por lo tanto eso se vio reducido en el nivel de financiamiento de inversión en el tipo de proyectos energéticos como tal entonces yo creo que como conclusión inicial como una conclusión de la introducción el COVID-19 podemos decir que afectó a la región a través de 5 canales externos de transmisión que nos quedamos acá en este slide pero podemos decir también que el principal reto al que se enfrentará la región durante la recuperación porque todavía estamos en un tema de recuperación del COVID-19 será generar puestos de trabajo formales de calidad y garantizar al mismo tiempo el tema de la sostenibilidad a largo plazo en este sentido la actual estructura productiva de la región dificulta las posibilidades de desarrollo en toda la parte de América Latina y el Caribe entonces como les había mencionado antes tenemos el tema de caída de productos de precios de los productos primarios no olvidemos que la región se caracteriza por exportar o producir productos o insumos primarios y no tan trabajados y esto ocasiona que al momento de hacer una interrupción a cadenas globales de valor se vean afectados de sobre manera en este caso ahora podemos decir también que la debilidad de la integración de América Latina y el Caribe está relacionada con la estructura productiva la especialización sectorial y la estructura empresarial entonces es claro que es necesario realizar un cambio profundo sobre la parte productiva la estructura productiva de la región como tal y pasar de exportar bienes primarios a exportar bienes con valor agregado entonces podemos resumir que en este caso la participación de América Latina a través de exportaciones mundiales y de bienes no ha superado el 6% desde los años 60 y y pues mencionar también que el 76 el 73% de los flujos intrarregionales están representados por el tema de este 73% que va hacia los otros países y solamente nos quedamos con el 13% a nivel intrarregional entonces es necesario o se ve claramente que es necesario trabajar más puertas adentro para poder superar el tema del COVID ahora es necesario y por qué he puesto esta siguiente diapositiva porque es necesario analizarlo desde varios aspectos y uno de ellos es cómo está constituido el tema de las instituciones o el mapa político de las instituciones regionales en América Latina y el Caribe y ahí vemos que está dividido en dos modelos opuestos de integración en la actualidad conviven en la región cinco iniciativas principales he mencionado cinco pero en realidad hay más de 22 instituciones organismos o iniciativas de carácter regional o orientados a la integración regional y pues de cierta forma nos vemos colgados ahí pero bueno estas cinco que he mencionado la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América el ALBA que se creó en el año 2004 después vino el tema de la unión de naciones suramericanas en 2008 seguido de la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas en el 2010 luego tuvo el tema de la alianza del pacífico en el 2012 y el foro para el progreso y el desarrollo de la América del Sur en 2019 entonces es importante mencionar que la mayoría de estos nuevos acuerdos se caracterizaron por una agenda más política y estratégica predominante en lugar de objetivos concisos y claros de integración yo creo que esto el ejemplo más distintivo de esto puede ser el bloque de UNASUR que casi se vio colapsado después de los cambios drásticos en los gobiernos que llevaron a un cambio de rumbo político en la región entonces en respuesta a esto nace ProSur como una iniciativa de un liderazgo de derecha entonces podemos ver en cierta forma que la alianza del pacífico promueve la libre movilidad de bienes y servicios en una plataforma de articulación política de integración económica y comercial sin discriminación de economías extraregionales pero por otro lado tenemos o podemos decir que el panorama regional se divide en dos grupos en términos geopolíticos pues la mayoría de países que miran al pacífico se han puesto más de lado a Estados Unidos y la Unión Europea mientras que los países que miran al Atlántico particularmente en América del Sur han mantenido un compromiso de tipo con acuerdos regionales previos mientras incluyen nuevas agendas sociales entonces hay un cambio generalmente en esta parte y esto me lleva a la siguiente diapositiva en donde vemos cómo en los últimos diez años han habido cambios en la parte política entre izquierda y derecha y en la región ha tomado un camino de izquierda a derecha nuevamente de izquierda y esto afecta de sobremanera el tema de los objetivos de integración regional para América Latina y el Caribe principalmente debido a la presencia principalmente México y Brasil que son las dos economías más poderosas de la región juegan un papel estratégico en esto en lo que respecta al tema de influencia regional sobre sus países vecinos entonces estamos viendo que en Brasil estamos a las puertas de una nueva elección a finales de año si no estoy mal en donde vemos de ahí que Lula tiene por ahí una oportunidad de poder acceder nuevamente al gobierno y esto daría nuevamente un cambio entre derecha e izquierda igual en México igual tenemos elecciones que se vienen próximamente entonces esto sí marca de forma fuerte el rumbo de los procesos de integración regional en estos países ahora podemos ver también como a partir de las consecuencias del COVID-19 que les he mencionado antes sacar un tema de oportunidades para poder aprovechar el momento y reforzar mucho más el concepto de integración regional entonces vemos que la internacionalización de la producción experimentó una ralentización en América Latina desde 2010 y se puso de manifiesto el tema de la vulnerabilidad de las cadenas de valor mundiales que fueron el principal canal de transmisión de los efectos económicos de COVID-19 entonces nuevamente el tema de las restricciones de China es un claro ejemplo de esto y dado que China es el principal exportador mundial de piezas y componentes que abarca casi el 15% de los envíos mundiales pues la suspensión de exportaciones desencadenó este cierre de fábricas masivo durante las varias semanas en el tema de América del Norte Europa Asia y sobre todo en América Latina y en Caribe y vemos que el comercio de bienes bajó casi un 17% entre enero y mayo de 2020 y el comercio intrarregional cayó aún más en un 24% en el mismo periodo entonces podemos ver y decir que se sienten los efectos en las cadenas de valor globales y es por eso que es interesante poder impulsar ahora el tema de cadenas de valor regionales que nos permitan defendernos de estos choques externos y poder llegar a un proceso de transformación de bienes con valor agregado para poder ser más competitivos con otras regiones del mundo ahora es importante recalcar también que las oportunidades de o la interrupción de la tecnología sobre todo en los servicios de comunicación de IT ha permitido una conectividad mucho mayor entre países y este concepto de territorialidad para hacer o enfocarnos en una producción pues casi casi desaparece ahora es posible mantener reuniones sin depender de un lugar geográfico definido entonces es importante poder reducir la vulnerabilidad de la región ante estos choques externos y poder tener una mayor igualdad frente a estas otras economías avanzadas como Estados Unidos China y Europa en general entonces es importante mencionar eso y ahora aquí quiero oír que es necesario como un proceso de transformación productiva a enfocarnos en el tema de las cadenas de valor regionales ahora para dar un concepto un poco más técnico y en realidad la cadena de valor regional no se diferencia casi nada de la en realidad nada de la cadena global de valor simplemente el espacio está en la parte regional entonces definimos la cadena global de valor como el conjunto de actividades necesarias para la producción de un bien o servicio que se lleva a cabo en distintas localidades geográficas o en distintos países en este caso así por ejemplo podemos decir que un ordenador se fabrica en Alemania pero el 80% de sus partes y piezas son de origen chino además algunos de los programas informáticos necesarios para el funcionamiento se crearon en Estados Unidos entonces con respecto al término de valor se refiere a la cadena a que cada cadena de desabón la cadena de producción se genera un valor añadido y desde este modo el producto final es mucho más valioso que la suma de sus componentes o insumos cuando existe un valor añadido los consumidores estarán dispuestos a pagar mucho más por él que el conjunto de sus partes por separado ahora si nos enfocamos o analizamos también cuál ha sido la participación de América Latina y el Caribe en cadenas de valor mundiales pues este gráfico me llamó mucho la atención porque estamos viendo que como región la mayoría y lo que históricamente se ha hecho es exportar productos primarios sin un proceso de transformación y esto no ha variado mucho entre los últimos 20 años entonces vemos cómo nos diferenciamos y sobre todo en la parte de Sudamérica y América Central en donde la mayoría de estas exportaciones vienen siendo de productos primarios y las manufacturas de baja media y alta tecnología pues son súper súper reducidas en comparación con otras potencias entonces claramente hay algo que estamos haciendo mal o sea que no estamos aprovechando el potencial que tenemos para poder transformar estos productos primarios en bienes con valor agregado entonces siempre los patrones de exportación en América Latina y el Caribe han cambiado en las últimas décadas sobre todo y se ha acentuado la especialización de América del Sur en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales y actualmente estas dos categorías representan casi el 75% del total de las exportaciones o sea vemos que tenemos minerales en Bolivia Chile y Perú hidrocarburos en Colombia Ecuador y Venezuela y productos agrícolas en Argentina Paraguay Uruguay que constituyen básicamente las principales categorías de exportación entonces es claro el por qué para mí esto me da la respuesta al por qué económicamente o desde el punto de vista de crecimiento estamos muy relegados con respecto a otras regiones del mundo ahora creo que hay cinco sectores clave que los voy a mencionar más adelante pero quiero concentrarme en la parte energética y pues este tema de la integración regional desde todos los ámbitos ha sido algo que se ha venido impulsando desde hace mucho tiempo atrás hay varios reportes hay varios estudios que concluyen que la integración regional como tal es necesaria como urgencia y este es el momento más indicado como para desbloquear estas oportunidades de crecimiento y vemos también que la diversificación de la combinación energética es fundamental la integración regional de los sistemas energéticos es mucho más clara ya lo voy a explicar un poco más en detalle más adelante pero en resumen la región tiene un enorme potencial para beneficiarse económicamente del proceso de integración y la cooperación regional ahora es el mejor momento es el mejor momento en realidad con el COVID abrió o resaltó mucho más la oportunidad y la ventana para poder reforzar este concepto de integración regional y sobre todo trabajar en el aspecto energético entonces podemos decir que entendiendo que la integración regional es un proceso multidimensional la energía en todas las formas tiene que ser vista como un subsistema estratégico y complementario del esquema de integración regional en realidad la energía es el motor y esto es lo que voy a ir es el motor que mueve todo el proceso de integración regional no es el centro del proceso de integración pero si es un componente muy importante y hay que decir que el proceso de integración tiene que venir necesariamente de un cambio desde el punto de vista económico y productivo en la región antes que desde otros aspectos entonces se considera y en realidad CEPAL lo desarrolla muy bien este tema y hace énfasis en que la integración regional tiene que venir desde el cambio productivo y económico y este tipo y la energía tiene que ser un proceso muy paralelo transversal que mueva este proceso de integración regional entonces un poco veamos si es que desde el punto de vista energético la región está preparada para afrontar los procesos de integración regional en los otros ámbitos entonces bueno vemos acá que la mayor parte de producción de energía primaria en este caso como América Latina y el Caribe pues tiene la parte de petróleo porque siendo un país siendo una región en donde la mayoría de países tienen una producción petrolera importante en el caso de Venezuela Ecuador Colombia pues la matriz de producción primaria la domina pero tenemos un importante también porcentaje de producción de energía renovable y en ese sentido la región podría generar hasta el 80% de la electricidad a partir de las fuentes renovables de forma asequible aprovechando el abundante potencial eólico solar geotérmico a medida que los costos van disminuyendo al pasar de los años entonces este potencial importante todavía no ha sido explotado y simplemente todavía manejamos alrededor de un 25% en producción con energía renovable tenemos hay mucho potencial por explotarlo como región y esto sin embargo denota la capacidad que tiene para afrontar o soportar el proceso de transformación industrial en la región en el tema de interconexiones igual o sea vemos que en el gráfico de la derecha que existen ya de por sí varias interconexiones a nivel de Sudamérica y de América Central tenemos los sistemas de CIPAC y CINEA que les voy a mostrar más adelante pero vemos claramente que hay ya las interconexiones y se trabaja de forma conjunta cooperativa entre varios países para tener esta región totalmente conectada en términos de interconexiones eléctricas vemos que de pronto aquí el que está en estudio que es también uno de los más importantes es la interconexión entre Perú y Brasil que está actualmente en fases de estudio o en fases avanzadas de estudio entonces la vía de gasoductos y la vía de líneas de transmisión están presentes hay que trabajar todavía hay que trabajar en varios aspectos de armonización entre varias redes interconexiones es clave pero está ahí entonces tenemos una infraestructura ya desplegada a pesar de tener un territorio mucho más mucho más grande que la región de Europa por ejemplo y Asia igual en el tema de América Central tenemos que los sistemas de transmisión regionales de la región vienen a ser complejos en términos de operación y coordinación ya que están fuertemente interconectados con los rayos nacionales y estos operan de forma independiente y autónoma pero a pesar de esto el comercio de energía entre países de América Latina y el Caribe ocurre como en cuatro grupos de interconexión eléctrica en el norte vemos el tema de México entre México y Estados Unidos después vemos el sistema de interconexión eléctrica centroamericana o CIEPAC que es el que les estoy mostrando ahora y en Sudamérica tenemos el sistema de interconexión eléctrica andina CINEA y el mercado común del sur entonces y actualmente se trabajan en estas interconexiones entre regiones como tal y esto ha avanzado muy bien gracias a la iniciativa o sobre todo de organismos como LAVE e IRENA que han trabajado bastante en objetivos de integración eléctrica regional o energética regional y pues se espera que para los próximos años sobre todo en la línea de CEPAC esta producción o esta capacidad de generación se duplique con una segunda etapa que adicionará otros 300 megavatios más al total de la capacidad entonces esto es sin duda nos deja ver que hay una infraestructura con la cual se puede soportar el sistema de transformación productiva industrial ahora también vemos que existe diferentes tipos de mercados eléctricos regionales en la región y esta estructura se mueve en un entorno dinámico y diversificado entonces vemos que se dividen en mercados integrados verticalmente y mercados mayoristas y actualmente siete países de la región ya cuentan con un sector liberalizado con competencia a nivel mayorista o en otros casos también a nivel minorista y otros países sobre todo con los de tendencia de izquierda han implementado más reformas para reafirmar el control estatal del sector energético esto viene ya vinculado nuevamente vemos cómo está influenciado el tema político e ideológico sobre estos objetivos o esta configuración del mercado eléctrico regional muchos países tienden a proteger este tipo de recursos en lugar de redirigirlos hacia un objetivo mucho más grande a un objetivo regional entonces este tema sin embargo estos mercados continúan evolucionando vemos que Nicaragua Panamá y Colombia han implementado el despacho eléctrico centralizado basado en ofertas de precios eso es importante y también se decidió en la última reunión de la CAN evaluar los avances en respecto a la armonización de la regulación y esto puede viabilizar el tema de transacciones energéticas en la región del sur a realizar esto permitirá seguir avanzando el camino de interconexión hay mucho trabajo por realizar pero vemos que el trabajo se desarrolla y va avanzando efectivamente vemos también que analizando el tema del consumo de la matriz de consumo final de energía en el sector el uso total de energía primaria ha crecido pero aún se mantiene por debajo del promedio mundial el transporte obviamente sigue destacándose como el principal consumidor de energía de la región y también ocupa un lugar más alto en comparación con otras regiones como Europa o Asia y probablemente esto es el resultado de una flota de vehículos menos eficiente ahora el segundo mayor usuario de energía en este caso viene a ser la industria lo cual refleja que el papel de estas industrias intensivas juega en la región de América Lativa del Caribe y por el contrario si analizamos los sectores residencial y comercial no son particularmente intensivos en energía y esto puede ser debido al clima templado que reduce un poco las necesidades de calefacción y refrigeración durante la mayor parte del año pero vemos una oportunidad muy grande para poder abastecer el tema industrial con la capacidad instalada que se tiene y también con la que se puede aprovechar para atender el mercado industrial y este mercado industrial va a serlo mucho más limpio al emplear el tema de energías renovables en la región tanto en la parte industrial como en el transporte ahora vemos el boom del tema del hidrógeno verde y vemos que Chile lo está liderando entonces es sin duda una oportunidad para poder atacar este tipo de sectores y ser mucho más eficientes y menos contaminantes también en comparación con otros países ahora desde luego hay otros sectores claves además de la parte energética y que puede ser apoyados justamente con una producción de energía adecuada entonces vemos que los otros sectores claramente el sector farmacéutico y de agricultura sostenible la región se caracteriza por ser o comúnmente llamada la granja de las otras regiones del mundo como Europa y Asia entonces vemos oportunidades para poder trabajar de forma conjunta en diferentes aspectos uno de esos como lo mencioné el tema del hidrógeno verde el otro hablemos de litio la producción de litio o las reservas de litio están concentradas sobre todo en la parte de América del Sur y generalmente terminamos enviando esto como materia prima hacia otros centros o pueblos de desarrollo o centros de transformación en otras regiones y nos devuelven como productos terminados que tienen un costo mucho más alto y vemos que al haber esta disrupción de las cadenas globales de valor muchas veces terminamos con un déficit y una falta de este tipo de insumos entonces es uno de los ejemplos el tema del litio también cómo se puede aprovechar dentro de la región y obviamente en el sector de la automación en el sector de la automotriz la producción de partes y componentes al darle un valor agregado pueden ser industrias o sectores clave como para alinear el tema de integración productiva en función de las afinidades de cada país entonces yo creo que esto es claro y las oportunidades están ahí vemos que en la estructura del comercio interregional si lo medimos por importaciones promedio vemos que tenemos un intercambio interregional considerable pero muchas de estas tienden a ir hacia mercados o regiones a mercados extra regionales digamoslo así entonces nos quedamos con con un intercambio muy pobre entre países de la región y vemos la oportunidad de poder hacerlo en este sentido entonces un poco como conclusión como llegando a las conclusiones podemos decir que la integración regional y las cadenas de valor regionales van a desempeñar y deberían deberán desempeñar un papel fundamental en la estructura de una futura estrategia de desarrollo de la región claramente el trabajar más en darle valor agregado a los componentes y la producción regional tiene es algo que tiene total lógica y sentido y no lo estamos aprovechando y podemos decir también que la energía vista como un elemento conector en todas las formas tiene que ser considerada como un sistema complementario estratégico del esquema de transformación productiva viene a ser el motor para este proceso de transformación productiva y vemos que en términos de recursos de infraestructura de capacidad la región está preparada si bien es cierto hay que trabajar bastante también en otros temas pero tenemos una infraestructura preparada para afrontar el reto de trabajar en una transformación o un proceso de integración basado en la producción industrial regional y estos ofrecen la oportunidad de fomentar el crecimiento de la productividad los salarios de impulsar los mercados laborales inclusivos y va a tener beneficios muy fuertes para la región en muchos aspectos entonces es claro decir que si es que hay un camino claro a seguir es este el de la integración regional más allá de decir que también tenemos la ventaja frente a otras regiones de poder hablar un mismo idioma y pues esto nos permite hacerlo de una manera mucho más expedita y también es necesario mencionar que la región es un espacio potencialmente prometedor para el desarrollo de cadenas regionales estructuradas en estas dos economías en México y en Brasil es claro decir que cuando a México y a Brasil le van bien a toda la región le va bien entonces cuando cuando este tipo de disrupciones de ingredientes globales de valor afectan a estos dos países en particular toda la región se ve afectada de una manera muy fuerte entonces si vamos al ritmo o al son de estos dos países o estas dos potencias como México y Brasil y apoyamos estos valores estos procesos de transformación industrial con valor agregado pues lógicamente a toda la región le va a ir bien por lo tanto es necesario concentrar estos polos de desarrollo en base a las economías de estos dos países y un poco quiero terminar quiero terminar es interesante este estudio que se hizo de percepciones sobre el tema de integración regional y comercio esto es un estudio también que fue financiado por BID y fue recién en febrero de 2022 y es interesante ver que varios países o los ciudadanos de los países que integran la región tienden a ver un efecto positivo o un interés o se expresan a favor de la integración regional con otros países que integran la región es interesante decir que casi la mitad de los latinoamericanos ven positivo el tema de la integración regional y es claro decir también que que es un resultado importante me llamó mucho la atención porque 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 como región latinoamericana vemos con buenos ojos el tema de integración pero esto no se traslada al tema de la parte de gobiernos y pues hay algo ahí que no está funcionando bien entonces es un poco llevar a este tema o transmitir este tema de integración regional a este tipo de organismo y vemos claro la necesidad de tener un organismo supra regional que esté por sobre las decisiones o los sí o las decisiones de los países que conforman la región a fin de evitar que estas tendencias o estos cambios políticos estratégicos que van en detrimento del proceso de integración puedan afectarlo y confluir en un proceso de integración efectiva y rápido y esto fue un poco lo que sucedió en la parte de Europa con el tema de la Unión Europea en donde tiene una asamblea que está por sobre por encima de las decisiones de los países que la integran y esto creo que es muy clave definirlo entonces sí un poco quería terminar con eso como les digo esto tiene bastantes implicaciones no es un proceso fácil hay un montón de ahí hay un montón de aspectos que hay que trabajarlo en forma paralela y tiene muchos ámbitos pero es necesario confirmar o decir que el proceso es necesario definir que el proceso y estar claros en que el proceso de transformación o que mueva el proceso de integración regional tiene que ser la transformación productiva o el el movimiento económico en la región y la energía es una de las formas de apoyar este tipo de procesos eso no sé si tienen alguna pregunta al respecto bueno muchas gracias Andrés primero yo le pediría que por favor abramos los micrófonos y le demos un aplauso a Andrés y luego iniciamos las preguntas muchísimas gracias Andrés por la linda charla bueno está abierta para tenés que abrir los micrófonos por favor Alicia y los demás si no nos escuchan los aplausos bueno este bueno abrimos la sesión a preguntas no sé si alguien levanta la mano o este y mientras levantan la mano este yo yo tenía alguna pequeña pregunta este como para reflexionar ¿no? este me estaba empezando entonces me parece muy buena tu tu propuesta y tu tu idea de en el sentido de que las ventajas que generaría la integración sin embargo a pesar de de estas buenas intenciones veo un problema serio que vos prácticamente lo señalaste directamente durante tu charla lo cambiante que es América Latina es decir los países de América Latina estamos hoy avanzamos dos pasos a la izquierda y mañana dos pasos a la derecha y después arriba y después para abajo digamos vos lo podés ver en Argentina pero lo podés ver en Ecuador lo podés ver inclusive en los más grandes que acabas de decir ¿no? ayer Brasil iba hacia la izquierda hoy va hacia la derecha mañana no sabemos todavía México iba para un lado ahora va para el otro y además con pasos descoordinados porque uno va a la derecha y el otro va a la izquierda y esto es un problema que inclusive genera un problema en la integración que por ejemplo nosotros teníamos una integración relativamente buena con Chile a comienzos de los 90 y al principio de los años 2000 hicimos casi 5 gasoductos a Chile adaptó su infraestructura para recibir ese gas era un intercambio rico pero en un momento dado nosotros cambiamos de orientación y decimos que no íbamos a exportar más de golpe Chile se encontró totalmente pedaleando en el aire como podríamos decir no tenía gas y tuvo que salir corriendo a buscar gas en el mercado internacional para poder subsistir la moraleja que le quedó a Chile es que ojo con Argentina hay que tener cuidado y tener un vacavo no podemos y eso nos pasa permanentemente digamos es decir estos cambios son tan grandes de que es casi imposible hacer un plan inclusive poder atraer inversiones a largo plazo porque en un clima tan variable sobre todo de la energía que es un es una industria de capital intensivo nada que hagas en energía va a tener una maduración de menos de 30 a 40 años y los periodos y los cambios que ocurren en América Latina a veces son tan imprevisibles como 4 5 años entonces como compatibilizamos estas dos tendencias es decir ahí hay veo un problema serio que si no ponemos un horizonte similar que vamos a ir para el norte es como en un auto si vas con tu esposa y tu esposa quiere ir al norte de vacaciones y vos querés ir al sur y van peleando en el camino probablemente no van a llegar a ninguna parte y creo que eso es un poco el ejemplo de Latinoamérica no sé cómo lo ve cómo lo ve en el resto sí o sea es interesante lo que mencionas y no solamente pasa entre entre Chile y Argentina o sea pasa también entre otros países y hay un cierto una tendencia a a llevar un nivel de sobreprotección o de protección un nivel proteccionista sobre esos recursos naturales apuntando qué es lo que sucede qué es lo que yo he visto es que que claro muchos países trabajan en sus proyectos de integración o de eficiencia energética pero lo ven en función de sus objetivos como país y no tienen esta concepción de 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 un organismo o de un proceso de integración entonces dije sí bueno hemos trabajado en reforzar este tema o hay bastante cooperación bilateral entre países cercanos pero no hay un horizonte claro como tú lo dices y eso está eso se debe a que en mi criterio no existe un organismo supra regional que tenga decisiones vinculantes o sea siempre son decisiones que bueno si las quieres las adoptas si no no y pues cambia de la noche a la mañana el presidente o el gobernante de cierto país y dice no vamos por acá y echa abajo este tema de integración regional y se ve claro o sea si me preguntas a mí el tema de UNASUR era una iniciativa que tenía bastante y tuvo bastantes resultados muy buenos en el tema de integración regional y lamentablemente por cuestiones políticas se vino abajo y muchas iniciativas que eran muy buenas quedaron ahí en la mesa entonces algo también interesante de mencionar es que la región es muy heterogénea en sus recursos naturales en sus recursos naturales y sus recursos renovables y esto hace que 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 se lleve a este tema de acapararlos o proteger este tipo de recursos y no orientarlos a una producción tenemos una producción excedente como para destinarla puedes satisfacer tu mercado regional y dar tu excedente a un objetivo de integración mucho mayor y ver beneficios de eso sobre sobre sus economías que es importante es trabajar sobre las economías entonces sí como te digo ese es un tema muy muy debatible ya pero 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 hay que empezar desde un punto y creo que ese punto es confluir en que la transformación productiva o sí la transformación productiva la integración económica es es el factor cada vez por donde tenemos que empezar para poder devinear el resto de mecanismos perfecto gracias Andrés Alicia quería hacer una pregunta Alicia ¿crees abrir el micrófono? ahí después Alfredo tenés que abrir el micrófono Alicia sí sí ahí está no yo tengo un poco de mala experiencia también en ese tema un poco parecida a la de El Salvador más antigua en la década del 70 estudiamos durante mucho tiempo una interconexión eléctrica que se estaba en ese momento desarrollando el proyecto del nuevo túnel que unía por Mendoza a los dos países y sin ningún argumento se dejó de lado por ambos lados entonces yo creo que y tengo la expectativa y la esperanza que las generaciones nuevas de dirigentes sean menos obtusos y traten de no politizar tanto la energía acá Europa cuando dejó de politizar la energía y cada uno se quedó firme en una posición pase el gobierno que pase fue donde logró la integración anterior a eso no la lograba entonces creo que ese es un tema que tenemos que trabajar los técnicos muchos para hacerla entender a esos políticos que hay que despolitizar ciertos temas para poder avanzar como corresponde como prevemos que se pueda hacer no tengo muchos más comentarios para hacerles he pasado muchas situaciones así como cuento esta puedo contar las dos interconexiones que tenemos con Brasil eléctricas y funcionan y funcionan y funcionan muy bien y hay un muy buen acuerdo y si hay excedentes que se intercambian hay a costos marginales hay energía en un montón de variables energía eléctrica en un montón de variables pero no pasa lo mismo con otros con otros países que bueno ancestralmente tenemos muchas diferencias también entonces esto es muy difícil de llevar a la a la práctica digamos no nada más gracias 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 Alfredo bueno gracias Andrés gracias Alicia gracias Salvador bueno yo quiero agregar un poquito a lo que vos comentaste la incertidumbre que vivimos con nuestro país Salvador con respecto a la integración energética sobre todo lo que podemos rescatar es que seguimos teniendo los gasoductos seguimos teniendo los electroductos no tenemos energía pero lamentablemente este bueno esto es espero circunstancial y la potencialidad la tenemos de todas formas este bueno los ductos de puntarenas los seguimos administrando para la parte de Metanex y los ductos que en algún momento fueron de exportación sirvieron hace unos pocos años para importación de Chile por lo cual bueno va de ida o va de vuelta eso sirve de todas formas todo lo que sea que se está haciendo actualmente va en contra de lo que es la integración porque bueno no porque porque esté hecho a propósito sino es una oportunidad como es el litio y como es las 65.000 hectáreas destinadas a producir hidrógeno verde en Chubut eso es una cosa que seguramente no va a ser una integración pero bueno es una producción de energía importante que en el caso de Jujuy está la relación con las grandes empresas de producción de automotores que ya tienen el know-how para el tramo final de la de la parte energética pero bueno con respecto a la infraestructura energética ya la tenemos y esperemos que en algún momento tengamos a plena producción los gasoductos de vaca muerta que esperemos no estén fuera de término en lo que hace a que la producción de los hidrocarburos con menos incidencia en el medio ambiente que es el gas natural esté vigente ¿no? muchas gracias Andrés y bueno interesante tu conversación Sí, gracias y hay otro aspecto también que mencionar ¿no? es claro decir que en los próximos años va a haber un impacto en el tema de la producción de petróleo y cada vez conforme avanza el tema de energías renovables estos precios de petróleo y la producción petrolera va a decrecer y eso va a tener un impacto muy fuerte sobre la región siendo una región netamente extractiva en recursos de petróleo entonces es es un poco ir en previsión de lo que va a suceder a mediano a largo plazo y pues si es que no movemos o no hacemos un shift en esta matriz de producción pues los efectos van a ser muy muy fuertes sobre la región ¿no? Yo voy a hacer un comentario Salvador Sí, por supuesto adelante Silvina Bueno, gracias Andrés por la presentación el tema de la integración regional es un tema que trabajo mucho y que en este último tiempo se habla bastante de poco así que encontrar referentes haciendo este tipo de presentaciones siempre es muy valioso vos hablabas de la diversidad de recursos que hay en estos países y eso obviamente debería ser visto como un potencial como complementariedades potenciales ¿no? a desarrollar también estamos hablando todos de los gasoductos con un capital heredado que se puede siempre volver a poner en valor gasoductos o electroductos y que han dado una experiencia ¿no? como decía Alicia que muestra que funcionan y que pueden servir a sortear momentos difíciles en uno u otro país entonces tenemos capital en infraestructura y en recursos y también en humano y en experiencia que tampoco se ha trabajado mucho digo por ejemplo Chile tiene estrategias de eficiencia energética que sería buenísimo que pudieran capitalizarse o desarrollarse en otros países de la región Argentina no sé tenía el programa hace 20 años que tiene un programa de energía renovable para mercados rurales que también es ejemplar y así cada país tiene experiencias valiosas que podrían expandirse o trabajarse de manera común para ir evitando obstáculos y esto entonces me lleva a retomar esa idea que vos dijiste que yo sintetizaría que falta un proyecto común que marque hacia dónde poner los esfuerzos cuando los recursos económicos y de tiempos son bastante limitados así que era ese el comentario que digo no solo están las dificultades de conseguir inversiones de amortizar las obras sino también esas dificultades de organizarnos para trabajar en medidas comunes como las de la eficiencia o la de universalizar los servicios a las poblaciones más vulnerables o regularizar los servicios inadecuados en las grandes urbes que tenemos las grandes ciudades o las grandes metrópolis de América del Sur así que gracias un pequeño comentario nada más respecto a lo que dijo Silvina me parece muy pertinente lo que dice Silvina creo que dos aspectos interesantes me parece lo que ella señala es que quizás en lo que no hay duda es que América Latina tiene un problema serio de inequidad y un problema serio de acceso a la energía en muchos lugares entonces creo que ya sea que vengas de la izquierda o de la derecha es como que es una realidad palpable digamos incontrastable digamos no la podemos que tenemos que bajar las emisiones por suerte también tenemos un consenso bastante grande y estos dos factores simplemente pero poderosos se pueden poner en línea para pensar temas como la eficiencia y la sostenibilidad como herramientas claves no solamente para bajar las emisiones sino también para mejorar la accesibilidad y el acceso a la energía entonces uno tomando estos aspectos uno claramente puede generar planes que puedan ser que trasciendan las fronteras porque mucho de lo que se puede hacer en un país también vale para otro digamos es decir buenas experiencias experiencias acumuladas en un lugar y que se puedan llevar a otro lugar etc para mencionar un ejemplo nada más por ejemplo energía renovable claramente es una alternativa muy viable pero nosotros tenemos experiencia y Silvina ha sido investigado mucho este tema por ejemplo investigando hay varios barrios en Jujuy que barrios de carácter social en donde se instalaron sistemas solares térmicos para calentamiento de agua al año la mitad de los sistemas funcionaban solamente y ahí vemos un problema serio que hay en que el problema de llegar a tener acceso a tanto a energía renovable o la eficiencia no es solo una cuestión ni siquiera económica porque aún habiendo ocurrido que seguramente gobiernos provinciales nacionales o incluso organismos internacionales financiaron la instalación de estos sistemas no lograron hacer que ellos fructifiquen y la razón en gran medida tiene que ver con la apropiación por parte de las personas de la tecnología es muy común que en esos lugares un sistema solar falle entonces llaman al señor de la esquina que arregla calefones o termotanque y cuando llega dice pero esto yo no lo sé arreglar si quieren instalar un termotanque de verdad un termotanque de verdad es un termotanque a gas ah bueno si me resuelve el problema vamos por ahí y entonces ahí tenemos un problema de que es un tema que es mucho más complejo que simplemente el problema ni siquiera económico es un problema de cómo la tecnología tiene que ser accesible y tiene que ser apropiada por parte de las personas para que le puedan extraer el beneficio y esto es algo también que es un aprendizaje que probablemente valga no solamente para estos lugares de Argentina sino que valga para muchos lugares de América Latina y ahí hay una un trabajo interesante que surge y en el que quizás valga la pena colaborar y ampliar los horizontes porque esos aprendizajes son fundamentales para que una propuesta o una alternativa sea viable y tenga posibilidades de prosperar y y bueno y desarrollarse claro y ahí Salvador también algo algo que de pronto olvidé comentar en la presentación fue que o sea la mayoría de cosas durante el proceso de investigación la mayoría de cosas y de argumentos y todo lo que expuse hoy no me he inventado nada o sea todo está ahí hay varias instituciones al menos para mí dos instituciones la tienen muy clara esta es CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo tienen bastos estudios sobre procesos de integración en todos los ámbitos entonces lo que lo que un poco lo que hice fue o intenté hacer es tratar tratar de de demostrarles de de explayarme en 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 los argumentos que estas instituciones tienen con respecto al tema de integración regional ellos no se cansan o sea todo todos los argumentos y todas las opciones y todas las estrategias no hay una receta para el proceso de integración única pero pero todos estos argumentos y todos los 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 objetivos están ahí yo les invito a revisar los estudios de de CEPAL y de estos otros organismos en temas de integración regional y hay un montón de información como para avanzar y y convencerse aún más de que el proceso de integración es es algo lógico es algo natural es algo que tiene que pasar que debe pasar y que y que y que tiene muchos beneficios antes que 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 consecuencias para para los países que la integran seguro 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 perfecto no sé si hay algún otro comentario más este eh si no este toda la hora podemos ir redondeando acá este y bueno les pido que abramos el micrófono de nuevo esta vez y le agradezcamos este nuevamente por la charla a Andrés este muy buena Andrés y muchísimas gracias por compartirla con nosotras de nada es un es un placer para mí y más bien te agradezco el espacio para poder eh presentar el tema no y ah perdón antes que te vas hay una mano levantada ahí este levanto la mano Agustín quieres abrir el micrófono y hacer tu pregunta antes que nos vamos si este buenas tardes buenas tardes buenas tardes este yo nada más quisiera hacerle una pregunta al maestro Andrés este bueno qué soluciones propone para que los países latinoamericanos empezaran a aprovechar sus experiencias en desarrollos tecnológicos sobre todo en los diferentes campos de la energía porque América Latina sí tiene muchos muchos desarrollos mucha experiencia en algunos campos ¿no? entonces yo creo que por ahí podríamos pensar en no sé en aprovechar toda esa experiencia canalizarla hacia un banco de datos o una biblioteca latinoamericana donde se pudiera empezar a concentrar eso y pues empezar a aprovechar nuestra propia tecnología ¿no? de pues para aplicarla ¿no? a lo mejor no tal cual porque tenemos diferentes condiciones climatológicas orográficas etcétera pero sí tenemos algunas condiciones similares que pudiéramos no sé aprovechar y poder pues empezarnos a apoyar allí un poco y empezarnos a unos a otros a apoyar y hacer que esto poco a poco vaya creciendo y dejar un poco de estar consumiendo tecnología norteamericana o japonesa por ejemplo ¿no? entonces por ahí se me ocurre pensar que pues no sé qué soluciones podría proponer maestro Andrés para empezar a aprovechar esto esa sería mi pregunta Sí gracias Agustín para hacer un poco breve en la respuesta a ver el fortalecimiento de las de las redes las redes de intercambio de información de expertos que nos ha facilitado sobre todo el hecho de que la tecnología de tecnologías de información ha puesto o abierto el camino para facilitar este intercambio de conocimientos y de investigadores en estas redes de conocimiento creo que ese es el ámbito fundamental y eso se lo puedo aprovechar desde ya ahora desde el otro punto dos cosas tienen que pasar creo yo y es estar de acuerdos todos en que hay un objetivo claro que cumplir y que exista una y que se dé paso a una institución supra regional que mantenga acuerdos vinculantes para cada uno de sus miembros de esta forma se puede evitar que esta influencia de carácter político y otros objetivos que no aportan al proceso de integración regional no afecten esta decisión y que no haya estos cambios tan radicales entre de un lado a otro en el tiempo entonces yo creo que esas dos cosas es necesario que sucedan y pues nada yo estoy convencido de que la región tiene el potencial suficiente en talento humano en insumos en tecnología como para poder afrontar este reto de integración regional gracias bueno entonces habido satisfechos las preguntas entonces agradecemos de nuevo a Andrés y bueno nos despedimos hasta la próxima semana que justamente esperamos poder hablar sobre el tema del gasoducto en Argentina así que el gasoducto vaca muerta así que puede ser un tema de interés así que bueno muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la otra semana chao hasta luego hasta luego gracias